hola cómo están en este vídeo les enseño hacer una cajita paso a paso un detalle para sorprender en toda ocasión versátil con lindos detalles para que sorprendas a tus seres queridos que alegran tu corazón van a cortar un cuadro de 22 centímetros por 27 centímetros y vamos a medir en los cuatro lados 4 centímetros vamos a repasar con lapicero sin tinta también lo puedes hacer con la tijera así ahora para la tapa y tienen la medida y vamos a medir en sus cuatro lados 2 centímetros vamos a repasar con lapicero sin tinta vamos a doblar acá estas partes de la base y vamos a cortar así cortamos también este lado y hacemos lo mismo acá cortamos así igual este lado yo ya había cortado estos dos ahora la tapa vamos a hacer los quiebres y vamos a cortar así le damos vuelta acá a esta parte y cortamos así y hacemos lo mismo con los otros dos lados ahora voy a tomar la base y voy a doblar estas partes para aplicarle silicona líquida para armar la base pegamos así y ahora voy a colocar papel seda puedes colocar en la base lo que desees el contenido es opcional yo voy a colocar chocolates y estas gomitas voy a colocar un poco de papel seda y listo ahora vamos con la tapa yo voy a dibujar esta muñequita que me parece súper fácil voy a hacer acá una una curva voy a borrar acá un poco que me pase y voy a hacer acá las orejitas el cuello y parte de los hombros ahora el vestido y les voy contando los que deseen imprimir una imagen también es súper fácil no es sino que la busquen en google la imagen que más les guste y la pegan en la parte superior acabo de hacer los ojitos y la boquita voy a repasarlos con marcador negro y voy a hacer acá una bolita para empezar a pintar una flor este es un marcador verde resaltador voy a delinear la rosita o la florecita con color rojo y con el mismo color voy a hacerle punticos a la florecita ahora voy a empezar a hacer el pelito que voy a hacer unos corrosquitos esta es una muñequita de sea que me parece muy bonita y muy fácil de dibujar como pueden ver pero como les digo también pueden imprimir la imagen en google buscan tarjetas sea de amistad o de feliz día y les va a aparecer esta muñequita solo tienen que imprimirla la van a ampliar y la imprimen a color que también queda muy bonito solo que esta idea a mí se me ocurrió así entonces ya estaba tarde y no podía salir tan tarde a imprimir la imagen entonces por eso opté por dibujarla recuerden compartir este vídeo con sus amigos bueno ahora lo que voy a hacer es pintar el cabello con color café para los que van a dibujar pueden pintarla también con color amarillo que queda muy bonita o rojo como quieran voy a utilizar sombras o sea maquillaje para pintar este fondo primero lo voy a hacer con este amarillo más clarito y ahora con amarillo más oscuro me parece que queda muy bonito así y voy a utilizar esta sombra blanca para pintar acá en esta parte voy a utilizar papel seda y vamos a doblar un centímetro y medio doblamos así y ahora vamos a cortar ya teniéndolo cortado ya teniéndolo cortado tengo la tira cortada voy a doblar así en la mitad y vamos a cortar así vamos a tomar un palillo para recoger el papel seda lo van a cortar por el lado del ancho no del largo y vamos a recoger así voy a hacer unos pomponcitos voy a aplicar silicona líquida para pegar y vamos a ir dando vueltas así yo le digo que pomponcitos porque yo hago así los pompones de papel pero yo después abro así y queda como una florecita así nos quedarían de este corte varias con color azul, fucsia, rosado y ahora van a escribir un mensaje este mensaje es hoy es un buen motivo para decirte que me alegra más que nada en el mundo que tú existas y escribí como pudieron mirar o observar feliz día y voy a delinear así como para saltar un poco voy a hacer acá decoraciones de crozquito, de estrellitas y ahora sí voy a armar la tapita voy a hacer lo mismo que hice con la base aplicamos en estos laditos la silicona recuerden que esta silicona hay que dejarla secar un poquito para que pegue y listo acá ya quedó armada voy ahora a pegar las florecitas en este lado pueden hacerlo también con silicona caliente van pegando de a una lo bueno de la silicona líquida es que se puede aplicar y no se va a secar ahí mismo entonces hay tiempo de pegar las florecitas me parece que quedan muy lindas de estos colores porque se ve como muy vistosa la parte superior de la cajita voy a terminar de pegar acá y voy a pegar la otra acá en esta parte miren que linda se ve ahora voy a ahora voy a reteñir con marcador florecente verde estos laditos también pueden hacerlo con marcador negro como les guste con negro también queda muy bonito esto es como para resaltar y voy a hacer unos corosquitos en esta parte que me parece que se ven muy bonitos y ahora sí a colocar la tapa bueno amigos espero que les haya gustado el video a mí personalmente me parece que quedó muy linda la cajita hasta pronto y ahora sí y ahora sí y ahora sí y ahora sí